Probarlos es una maravilla que demuestra la calidad gastronómica de la ciudad, de plátano limpio, coco esponjado y una gran cantidad de sabores que buscarán deleitar el paladar este 29 y 30 de abril. Todas las comunidades vecinas que vengan a disfrutar de esta fiesta que se hace todos los años, el día 29 y 30 de abril los invitamos, vengan a disfrutar de nuestros bollos, se hacen diferentes clases de bollo, bollo de coco, bollo de yuca, bollo de mazorca, bollo de plátano, bollo esponjado, hallacos, hueva de pescado, no hay diferente, diferente en cantidades de variedades de bollos. La sensación de seguir probando estas tradiciones deja claro que Barranca Bermeja tiene lo mejor y las manos prodigiosas para prepararlos. Los invito al festival del bollo, el número 28, para que vengan a deleitar los sabrosos bollos, donde tendremos artistas como el Terranova, Junior Santiago, 29 y 30 para que lo disfruten. Este es un barrio muy seguro, los esperamos desde las 10 de la mañana en el barrio La Victoria para que lo disfruten. Una grata aceptación se dará la próxima semana en el barrio La Victoria, donde anualmente reciben a todos los comensales del país.